Betty Arellano, el tema de seguridad no debería reafirmarse como un principio de nuestras garantías individuales. Bueno, por supuesto, y tenemos que ser muy amplio, tenemos que dar seguridad en el tránsito, en la persona, en el patrimonio y tenemos que regresar a lo que México tuvo como gran divisa durante mucho tiempo, la paz social. Basta de violencia, pero violencia no se ataca con violencia, violencia se ataca con inteligencia. Y yo estoy seguro que con Enrique Peña Nieto en la presencia de la República y a partir de las políticas federales vamos a poder hilvanar de nuevo lo que es el tejido social de México. Guanajuato hará su aportación y tendremos los elementos modernos para poder generar ese nuevo ambiente de lo que tú quieres en tu casa y en tu colonia, de que la gente como tú también lo viva en sus casas y en sus colonias, de que regresemos al México de paz y al México de desarrollo. Tienes toda la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!